Con el 7 de mes ya tu sabes, lo duro del género, ya tu sabes El bro o el mío, se llama mi pana Rich en la casa Nueva York, el mundo entero Público de Nueva York Increíble Y fue algo bien grande pues El tema si ya quisiera que es mi nuevo sencillo que está No, pues estoy empezando Y está buenísima Experimental el sencillo que está entrando en todas las emisoras a nivel mundial Háblame de este punto con Justin Bieber El juego es súper bien, ¿y usted? Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! Con Richi que está para acá también Yo quiero que tú me digas De este tema que tú estás promocionando El misterio El misterio, ese tema lo hicimos con Rochan Él fue el que hizo 6am con Farruko y J Balvin Fue el que hizo de Farruko con Farruko, Chocotini y Guillain Él ha hecho un montón de temas Él no es reggaetor, es dancer Él es productor de jamaiquino de los duros Y ahora se está metiendo en el género hispano Y está ayudando un montón de gente O sea, estamos ayudando a viceversa Porque como que ya necesitamos de parte de ellos Y ellos necesitan, ¿sabes? Estamos para ayudando y para hacer música ¿Por qué misterio? Misterio, ese tema ¿Qué le quieres mostrar a los latinos mundialmente? No, pues merece tema Como tal, lo que hablé de una jeva Que muchas veces Eso lo pasa a un montón de gente Te ha enamorado de ella Son como los mejores amigos, ¿entiendes? Y ella, pero que ella te va a demostrar Como que está enamorada de ti Pero cuando tú quieres, ¿entiendes? Meter en el mano Como que te dicen No, espera un momentito mejor Espera un poquito más Que todavía vamos a conocernos mejor Pero te sigue sacando la platita ¿Entiendes? Esa es una chapeadora Una chapeadora Pero, ¿entiendes? No te suelta más Una chapeadora decente Sabemos que tú eres un exponente de la vieja Tú naturalmente tienes más temas Con De la Nueva Escuela Háblame de esta cabrón Que tú tienes con Pucho Bueno, Almairi Anuel AA Que está preso Entre otros Ese tema Lo hicimos original con Gotay Y Gotay, sí, exacto Y el Rime lo hicimos con Exacto, Pucho, Anuel ¿Qué más sale ahí? Este El Mairi Diosí Yomo Jambi Artístico de nosotros De la segunda versión Pero No sé si hacer O usar un remix O si no hacer Una continuidad ¿Entiendes? Tengo a Juanca Tengo a A Ares de la Bestia Tengo a Brian Mayer Anonymous A Frank del Gorilla Pero lo estoy agotando Para el disco mío Pero Depende de lo que me tarde Haciendo el disco Porque si me tardo Más de un mes No puedo esperar Lo tengo que soltar Para que no Pero como está dando duro Todavía la canción Pues Puedo aguantar Un mescito más Sabemos que usted También tiene colaboraciones Con Rasta Sayo De la Gueto ¿Qué tal La experiencia Trabajar con uno De los duros Que bueno Que tú eres de los duros De la Gueto Gracias a Dios Siempre hemos estado Ahí trabajando Con Es una persona Que me llevo bien Contra el mundo Nunca he tenido problemas Con nadie De verdad Mira yo es pana Este Trato de llevarme Contra el mundo Siempre van a suceder Situaciones Que uno las aclara En el momento Va a verse como que Ah Como un revoluco Pero a la misma vez Son cosas que pasan Que se tienen que aclarar Y Después se arregla todo Porque tú Puedes con tus hermanos Uno pela con su familia Uno pela con los Sabes Yo no soy ni el primero Ni el segundo Ni el último Que va a tener un problema ¿Entiendes? So que Una que van a la situación Trata de Poner su parte Después yo espero Que yo sabe Yo no espero Que la situación Que pasó Antes de hablar de ella Que siga extendiendo Si Sabemos que Tú has sido un exponente De la música Colaborado con artistas Que hoy en día Están A otro nivel ¿Qué reflexión Tú le dices a esa gente Que ahora te sacaron De la lista? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tú le dices A la gente? En verdad No quiero No vamos a cenar nombre No vamos a cenar nombre Exacto No quiero apuntar en ese Pero lo que Quiero que sepan es Que si tú estás aquí Y después lo que tú estás acá Así mismo Mira cómo estabas aquí Después estabas acá Y después bajaste Y después subiste ¿Sabes? Como dicen aquí Don't burn bridges No quema el puente Porque cuando tengas que ir Para atrás ¿Me entiendes? Pero normal O sea Deseo Oye La persona que estamos hablando Yo hasta tristeza me da Porque Están haciendo cosas grandes Para el género Como tal O sea Que la misma vez que hablo mierda La misma vez Te digo que Por otro lado Están poniendo las cosas grandes ¿Entiendes? Trabajando para nosotros mismos ¿Entiendes? Pues están haciendo cosas Sabes gigantes Pero no Olvíate de eso Lo que hay es música Hablame tú Hablame tú del trap Y qué artista Qué artista hoy en día Es mejor para hacer música En trap Para ti personal De verdad El trap También es rap Yo siempre lo he dicho Porque para que el trap Viene De trap house Ya lo he dicho Un par de entrevistas Entonces Como en los que empezaron A mencionar la palabra Trap Que era rap Pero yo le pusieron una T Porque como estaba En el trap house Para que se oyera bonito ¿Qué opinas tú De la película Que Héctor el padre Va a tirar en unos meses? ¿Cuándo llegaba Héctor Tú podías sentir Que llegaba Héctor el padre? ¿Se convirtió En un hombre De negocio poderoso? Mira Es buena Que la haga ¿No sabes? Yo hubiese puesto Alguien que me interpreta ¿Cómo es? Interpretar ¿Por qué? Porque mucha gente Va a ver Va a ver Va a ver San Janás Ah que mira Que él quiere volver Que se yo qué Pero como él es El único que sabe Lo que pasó ¿Entiendes? Pero Después que no mire Para atrás Y si mire para atrás Es problema de él ¿Entiendes? Pues Dios conoce el corazón Pero La película es buena Porque él debe enseñar Un montón de cosas A los chamaquitos ¿Sabes? Porque mucha gente Piensa que Que las cosas Que nosotros Sabes La gente piensa Nada más que Cuando Anón habla De armas De pistolas Pues la gente piensa No hay que salir A matar Hay que ¿Sabes? No es una película Nosotros estamos acá ¿Entiendes? Haciendo chavo ¿Entiendes? Es como cuando tú Vas al cine Y una película De matar gente Tú no vas a salir A matar ¿Entiendes? ¿O qué es? Ponte a estudiar Ponte a hacer música Ponte a hacer deporte ¿Entiendes? Y el reto es lo demás Y el reto es lo demás ¡Tando a dar cử can »